Pues nosotros dimos el pistoletazo de salida con el pasacalle y con la batucada y ahora aquí lo que van a hacer, cada recurso que ha estado trabajando dentro del plan integral, es mostrarles un poquito las cosas que han ido aprendiendo, talleres, dinamizaciones de espacios comunes y revivir este parque. Hoy hemos querido mostrarles un poquito lo que hemos estado trabajando en estos meses. Todo el mundo sabe que la música alegra a corazones y siempre que se escuchan tambores, buena excusa para que los vecinos salgan a la calle. Más unión en el barrio, que es a veces lo que uno busca y necesita. Este momentazo que estamos disfrutando hoy con todos los alumnos y las alumnas está siendo como algo mágico porque se trata de eso, de unir fuerzas, de ver otra realidad de Ginama, que hay gente maravillosa, tenemos alumnos y alumnas increíbles, nos han aportado un montón de cosas, que nos enseñan cosas cada día, que hacemos teatro en inglés, hacemos que los niños y las niñas aprendan inglés a través del teatro. Creemos que es una manera muy divertida, muy espontánea de hacer que el idioma sea como más fácil. Y acabamos de tener la muestra ahora mismo, hemos tenido nuestro huequito dentro de este encuentro, ha salido todo muy bien, hemos repartido los diplomas y se han ido todos contentos ahora con sus familiares, pues a seguir disfrutando de esta tarde tan genial.